Hay que tener muchísimo cuidado con estas modalidades de estafa y alertamos a la población que una persona que se identifica como César Flores Burgos, al que usted está viendo en pantalla, viene usando un carnet de prensa falsificado de Panamericana Televisión, haciéndose pasar como un periodista de esta casa televisiva. Esta persona no tiene vínculo alguno con nosotros, por lo que nos reservamos el derecho de aplicar las acciones legales pertinentes. Entonces repetimos el nombre, esta persona se llama César Flores Burgos y no tiene nada que ver con Panamericana Televisión, no es periodista y está utilizando un carnet falsificado del área de prensa para que usted tenga muchísimo cuidado y no caiga en las tretas de este sujeto.